Y ahora nos comunicamos con el politólogo Daniel Sobato, director regional para América Latina de IDEA Internacional, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, que tiene un monitoreo de primera mano sobre los resultados de las últimas cuatro elecciones ocurridas en América Latina. Daniel, los resultados de las últimas tres elecciones presidenciales, Bolivia, Argentina y Uruguay, y también las elecciones locales que se llevaron a cabo en Colombia el pasado fin de semana, ¿muestran alguna tendencia del péndulo político en América Latina? No, la tendencia que yo veo, Carlos Fernando, y en primer lugar, muchísimas gracias por tu invitación, es un artículo que acabo de escribir hace unas semanas atrás, donde yo hablo de que hay un voto de castigo con los oficialismos, más que un voto de ideología con el centro, derecha o izquierda. Déjame explicarme, entre el 2017, 2018 y 2019, llevamos celebrado 13, 14, 15 elecciones hemos celebrado, con las últimas tres, de estas 15 elecciones, en la gran mayoría perdió el oficialismo, sea este de derecha o sea este de izquierda, donde no perdió hay muchos problemas relacionados con el tema de fraude, como en el caso de Bolivia. En Argentina claramente perdió y en Uruguay, si bien ganó el Frente Amplio, que es el oficialismo, lo hizo de una manera muy por debajo de como estaba acostumbrado a ganar, lo cual acusa un desgaste a nivel presidencial e incluso si llegara a ganar en el Balotage, no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso como había sido hasta ahora. Y en el caso de Colombia, aunque es una elección local y no presidencial, también hemos visto un voto de castigo al oficialismo. Así que yo creo que esa es la tendencia principal que podemos identificar en todas estas elecciones. En Bolivia, las denuncias de fraude tienen como antecedente el resultado del referéndum de 2016 sobre la reelección presidencial, que fue desconocido por el presidente Evo Morales. ¿Hay evidencias concretas sobre estas denuncias de fraude? Tienes toda la razón. Esta elección, el cuarto periodo consecutivo que Evo Morales está buscando para que continuara en la presidencia entre 2020 y 2025, ya venía con un pecado original. El pecado original es que Evo había querido repostularse, como se llama en Bolivia. Le habían dicho, usted no puede porque la Constitución lo prohíbe. La propia Constitución que él había aprobado, entonces él hace un referéndum para que la ciudadanía opine si puede buscar un cuarto mandato o no. Pierde ese referéndum y pese a eso, busca entonces una interpretación constitucional de parte del Tribunal Constitucional, algo que él debe haber aprendido entre otros países de Nicaragua, de Ortega, en el cual el Tribunal Constitucional, que está bajo su influencia, le dice, efectivamente, usted puede buscar una nueva postulación porque prohibirle que usted busque una reelección sería violentar los derechos humanos suyos y sería violar el artículo 23 de la Convención Americana. Un absurdo jurídico desde todo punto de vista, pero que le permite a Evo buscar este cuarto mandato y yo no tengo evidencia porque no he estado en Bolivia, pero he leído en detalle el informe de la misión de observación electoral de la OEA, donde denuncia serias irregularidades y a su vez recomienda que para evitar llegar a una situación de extremo conflicto se celebre una segunda vuelta electoral. Ahora, Evo hace caso omiso a esta recomendación, acusa a la OEA de estar cometiendo injerencia en los asuntos internos, dice, yo he ganado la elección y lo que me está queriendo dar la oposición es un golpe de Estado. En la otra vereda está la oposición, liderada por Carlos Mesa, que dice, no, acá ya hubo un problema, Evo no debió haber sido candidato porque perdió el referéndum, pero en esta elección claramente Evo no ganó, acá ha habido fraude y lo que nosotros pedimos es que haya una segunda vuelta. En esa situación de máxima tensión, donde se está comenzando a desbordar la violencia, es donde está en este momento Bolivia y yo lo veo con mucha, mucha preocupación, te confieso, con la experiencia que tengo de antecedentes similares a esto, porque creo que Evo va a presionar más de lo que ya está siendo empujado y apoyado por grupos sociales, por gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, etc., para quedarse a como dé lugar. Y por el otro lado, Mesa y la oposición van a seguir protestando y forzando la posibilidad de que haya una segunda vuelta, Mesa declaró hoy, de aquí o voy a la cárcel o voy a la presidencia. En esa situación de máxima tensión, con incremento de violencia, es donde está Bolivia en este momento. En este momento hay una apuesta política de ambas partes, desde las calles, para inclinar la balanza. Por un lado, hay una expectativa sobre lo que puede surgir de una auditoría electoral vinculante y por el otro, la demanda de una segunda vuelta, mientras Evo Morales insiste en que ya se dio el resultado. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esta crisis de Bolivia para otros países? Carlos Fernando, mira, la pregunta tuya es muy importante. Por lo siguiente, entre 1978 y 2019 ha habido muchas crisis electorales y muchas de estas crisis electorales degeneraron en crisis políticas. Pero solamente en tres casos las crisis electorales generaron una crisis política de suficiente intensidad como para alterar los resultados. Uno, la crisis de Panamá en 1989, en la cual terminó con una invasión norteamericana. Dos, la crisis por fraude de Balaguer en 1994, que terminó con una mediación del expresidente Carter de la OEA, en el cual se le aceptó el triunfo a Balaguer, pese al fraude, que estaba claro que había cometido, pero en lugar de cuatro años su presidencia duró dos y se abolió la reelección. Y la tercera fue la reelección de Fujimori, o sea, la reelección de Fujimori en el 2000, en el cual gatilló una crisis política que se agravó después con la crisis política motivada por los videos de Montesinos, que generó la destitución de Fujimori en noviembre de ese mismo año del 2000. En todos los demás casos ha habido crisis electoral, denuncias de fraude, Honduras más recientemente, Venezuela más recientemente, las irregularidades graves en Nicaragua. Pese a eso, quien ganó la elección, aún con todos los fraudes y las irregularidades, aún con todas las denuncias y con la presión internacional, se atornilló en la silla y ahí sigue. ¿Qué elección sacamos que es muy, muy difícil alterar o cambiar un resultado, pese a que haya evidencias muy concretas de fraude, porque no tenemos los instrumentos a nivel regional ni la suficiente presión política para forzar estos cambios? En Argentina no hay crisis electoral, pero el país está políticamente dividido. Hay una grave crisis económica y muchas interrogantes en relación al liderazgo del presidente electo Alberto Fernández, teniendo como vicepresidente a Cristina Kirchner. ¿Ganó en Argentina el kirchnerismo o el peronismo? Bueno, yo creo que ganó el peronismo, obviamente, y dentro del peronismo y dentro de la nueva coalición de poder que va a asumir a partir del 10 de diciembre, liderada por Alberto Fernández, hay un sector muy importante del kirchnerismo, de la cámpora y de la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández logró un triunfo muy importante el pasado domingo 27. Ganó por más de 2 millones de votos y ganó en primera vuelta. Así que es un triunfo incuestionable. Obviamente no ganó con la diferencia que se hablaba, que iba a ganar por 20%, ganó por 8%, pero de todas maneras es una diferencia importante. Macri perdió, pero no perdió de la manera tan humillante como se pensaba que iba a perder, sino que tuvo una derrota digna con un 40% que lo deja posicionado a él y a la futura oposición en muy buenas condiciones para buscar un equilibrio de poder. ¿Quién va a gobernar? Es la gran pregunta que muchos analistas se hacen. Obviamente Cristina el mismo domingo a la noche le marcó la cancha a Macri y le marcó la cancha a Alberto Fernández. Y hoy Alberto Fernández, 48 horas después, en una reunión muy importante que hubo en Tucumán con muchos de los gobernadores peronistas, le devolvió el mensaje y le dijo Alberto Fernández a los medios ¿Quién va a gobernar en Argentina? El que va a gobernar va a ser este presidente con los gobernadores porque lo que quiero hacer es un gobierno basado en un federalismo. Así que vamos a ver cierto forcejeo pero también están ambos condenados, Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner a llevarse muy bien. Si no se llevan bien, pierden ambos mucho. Si se llevan bien y buscan un cierto acomodo, claramente ganan ambos y gana el país. En Colombia, aunque no fue una elección presidencial, hubo una elección local de gran trascendencia por la derrota política del uribismo, el centro democrático, el partido del presidente Duque que perdió las alcaldías de Bogotá y Medellín, las dos principales ciudades del país, frente a líderes políticos que representan ya sea opciones independientes o como Claudia López, una opción progresista completamente distinta de la izquierda prochavista. ¿Qué significa esto para Colombia? Este es también otro, aunque es a nivel local, otro ejemplo de esta tendencia de que los oficialismos están recibiendo este voto castigo. Lo que estamos viendo en Colombia, lo que hemos visto en las tres elecciones presidenciales, lo que hemos visto en este superciclo electoral que está a punto de terminar con estas 15 elecciones, es que estamos en un momento nuevo de Carlos Fernando en América Latina. Mira, se han juntado una serie de fenómenos que están generando un contexto muy complejo para gobernar. ¿Por qué? Porque tenés un crecimiento promedio económico regional anémico. Este año la región, en el mejor del caso, va a crecer 0.2 promedio regional. Un crecimiento decepcionante. Tenés un malestar profundo con la política, con las élites tradicionales. Tenés un desgaste acelerado de los gobiernos. Mira, Piñera acá en Chile lleva 19 meses, está con el 14% de popularidad. La mayor parte de los presidentes, salvo muy contadas excepciones, como es Bukele en El Salvador o Andrés Manuel López Obrador en México, están con niveles de aprobación entre el 14, 15 o el 25, 30. En la mayoría de los casos, en contexto de gobiernos divididos, no tienen mayoría en los congresos para gobernar. Estás teniendo una sociedad muy crispada que pide mejorar sus condiciones de vida y que pide mejores servicios públicos. Los niveles de corrupción y de inseguridad ciudadana y de homicidios siguen al alza. Hay una fatiga democrática que se caracteriza por una caída constante en el apoyo a la democracia y un aumento en la insatisfacción. En este contexto de extrema polarización, de mucha volatilidad, de fatiga democrática, de malestar con la política, lo que estamos viendo es una gran intensidad en las urnas para buscar nuevas opciones que finalmente puedan conectar con la ciudadanía, pero también estamos viendo una intensa actividad en las calles. Intensa actividad en las urnas, intensa actividad en las calles, porque se han juntado dos déficits muy importantes. Hay un déficit económico, social y hay un déficit de crisis de representación. Pero hay tres países, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, donde las salidas electorales están bloqueadas. Hay una crisis política y también una crisis del sistema electoral que está colapsado y controlado por los poderes autoritarios que están en el gobierno. ¿Eso rompe la tendencia del resto de América Latina? Absolutamente. Yo te agregaría hasta cierto punto también Honduras, porque el actual presidente ha llegado también producto de una elección viciada de irregularidades. Fíjate un caso interesante en lo que vos acabas de mencionar. La reelección hasta hace poco permitía a los presidentes que buscaban su reelección ganarla de manera muy fácil. En este superciclo electoral del 2017 al 2019, vos has tenido cuatro presidentes que han buscado su reelección. Hernández, que lo logró con graves irregularidades en una elección, en mi opinión, plagada de bajísimo nivel de integridad electoral que cuestiona la legitimidad de origen. Dos, Maduro, en una farsa electoral. Tres, Evo, en una situación de un post-conflicto con denuncias graves de fraude y irregularidades. Y cuarto, Macri, que acaba de perder. Macri es uno de los tres presidentes junto con el Ortega de 1990, el Hipólito Mejía, que buscó la reelección y la perdió. Entonces, por un lado, tenemos un problema en materia de reelección que demuestra este cansancio que hay. El problema es, ojalá no ocurra lo mismo en Honduras, en que en los otros tres países, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, la salida electoral no es ya una opción. Estamos frente a situaciones de autoritarismo e incluso de dictaduras en las cuales se han aburonado las sillas y, obviamente, hacen elecciones para ver si pueden ganar. Y si no ganan, pues nada. Hacen todo lo que tengan que hacer, incluidos los fraudes, para seguirse manteniendo. Y ahí es donde estamos encontrando una debilidad marcada en materia de los instrumentos regionales, de los mecanismos regionales y de la suficiente voluntad política necesaria para poder forzar una salida de estos presidentes. Lo cual está generando un efecto contagio perverso, Carlos Fernando. Porque en la medida que vos veas de que Maduro se queda en Venezuela, viola los derechos humanos y no pasa nada, y Daniel Ortega hace lo mismo y concentra poder y viola todos los derechos humanos y tampoco pasa nada, pues Evo dice, ¿y por qué yo no voy a poder hacer lo mismo? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos el riesgo no solamente de que en estos países no haya salidas democráticas, sino que vayan generando un efecto contagio perverso a otros países que se lo están pensando. Gracias al politólogo Daniel Sobato, director para América Latina de Idea Internacional. Muchísimas gracias por participar en tu programa, Carlos Fernando. Y quiero un abrazo a tu pueblo, al pueblo nicaragüense, porque acá hay un problema central. Nicaragua ha quedado y sigue quedando, en mi opinión, lamentablemente, eclipsado siempre detrás o de la crisis venezolana y ahora de la crisis de Bolivia, pero no le están dando la suficiente nivel de atención. Y yo creo que hay que buscar y hay que denunciar no solamente el régimen autoritario de Ortega, sino que también hay que pedir que Nicaragua tenga el nivel de atención que merece y el nivel de solidaridad que merece para buscar una salida pacífica y electoral a su grave crisis. Hola a todos, soy Camilo Egaña, de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Gracias!